Bueno, a ver, ustedes creen que el sector empresario que está en este momento más relacionado con el gobierno, yo no voy a decir entregado, pero voy a decir más relacionado con el gobierno, ¿tiene relación con Rubén Costa? O sea, hablemos de nombres, voy a decir Gabriel, Luis, Barberí, Julio Roda, yo creo que por la parte de los Roda sí, ¿no? Y el sector de la agroindustria azucarera sí, porque es su origen de Rubén, pero digamos Gabriel, Luis, creo que no, no los veo yo muy próximos. No le pesan, a Rubén Costa ellos no le pesan. Yo una vez escuché un rumor de que... Además es muy soberbio Rubén Costa como para aceptar que le pesan. Hay un grueso sector de empresarios que ya no lo ven representativo a Dabdu, ¿no? Que lo tienen ahí para la foto y qué sé yo, para mostrarse, pero que ya no se sienten representados por él. Claro, pero son los que no tienen coraje de asumirla ellos, porque... ¿Vos dijiste una vez, te acordás, cuando él dejó la presidencia y vino a salvarla? Que lo traen, lo traen para que salve la situación porque no se animaba a nadie. Nadie. Esa es la realidad. Gabriel Dabdu ha jugado en el empresariado cruceño, ha jugado un rol importantísimo. Ha jugado un rol importantísimo. Desde antes, ¿no? Incluso cuando fue al alto y logró el contacto con los patanas y cuando eran muy radicales contra Santa Cruz. Yo creo que no se le da mucho mérito, tal vez porque no tiene un perfil político, ¿no? De habilidad, ¿sí? Pero yo creo que ha jugado dentro de su sector. Sí, pero yo no creo que sea ni hombre voto, ni un hombre que le quite el sueño a Rubén Costa en una candidatura. Pero en este momento es un hombre que simbólicamente al más le aporta, ¿no? Le aporta esa relación con los empresarios y qué sé yo. Yo siempre pienso que... Mirá, yo creo que al más le convendría más hasta, si quiere, llevárselo de ministro que ponerlo de candidato. Sí, Evo, claro, yo también pienso eso. Yo pienso que Evo Morales no necesita a nadie para ganar una elección. Claro, es él. ¿En Santa Cruz? Sí. ¿Usted cree que va a ganar en Santa Cruz el más? No, no creo que no. Entonces sí necesita, pues. Pero Gabriel Dabdú no le va a apoyar con los votos. A mí me parece que más el hecho de que sea Gabriel Dabdú, más que eso, es el símbolo que él representa. ¿Sabes cuál será él el candidato? El candidato débil del presidente de Evo Morales en Santa Cruz es que no tiene una estructura de verdad representativa como su partido político. Pero es que los partidos nacionales están en eso. Juan de Renato no tiene estructura política en Santa Cruz. Samuel Doria Medina no tiene estructura política en Santa Cruz. Evo Morales tiene una estructura política de periferia y no ha entrado nunca a buscar en otros lados. Es decir, ahí están los problemas de ellos. Por eso es que Rubén Costa se convirtió tan importante. Porque si hubieran tenido estructura, no lo toman en cuenta. Es que más allá de importarle si gana votos o no gana votos, le importa poner la bandera del MAS con legitimidad en Santa Cruz y todavía no la ha puesto. Esa es su deuda. Yo creo que uno de los puntos débiles, y a veces eso, me acuerdo ahorita por los equipos de fútbol, ¿no? Que decían, a veces le hace daño a una selección tener un Messi o tener un Suárez. Porque depende solo de él. Exactamente. Y a veces creo que el punto débil del MAS en Santa Cruz es ese. Se han confiado demasiado en la fuerza del líder y no ha habido un trabajo en serio para hacer partido, para hacer política, para tener una llegada distinta. Depende todo de lo que pase. Y no es solamente en el caso del MAS, ¿no? Ha sucedido también en otras épocas. Pero es que al MAS nacional le interesa un líder del MAS cruceño. ¿No va a llegar a estorbarle a los Choquehuanca, a los Quintana, a los García Linera? No. Yo creo que llegan a estorbarle. Yo creo que ellos tienen su cúpula. Necesitan símbolos cruceños, Carlos. Símbolos cruceños que todavía no han logrado mostrar como trofeo. Y no los han tenido. Y por eso yo creo que van a incorporar a gente... Claro, porque Chichipérez y... Claro, no somos... Salvador Rí. Tampoco. No, es diferente porque... ¿Dónde está Salvador Rí? Tampoco, por eso te digo. En este momento, digamos, ¿quiénes son? La última. Porque ya estamos por cerrar. García Linera. Estamos por terminar, no por cerrar, porque esto va a seguir abierto. García Linera. García Linera. Ay, chino, mía. Mucho. Te quiero. Yo también aboto. García Linera. ¿Está en buen momento? ¿Le pasó su mal momento? Oye, qué habilidad que tiene. Es un buen... ¿Sabes qué impresionante? Impresionante. Porque no sé si alguien se acuerda de todos los escándalos que han habido. Tiene mucha habilidad para revertirle las cosas y para que no se profundice en nada. ¿Vos crees que las revierte o que las pasa por encima? Yo creo que no las revierte. Pero es que pasarlas por encima... Pero las revierte porque no pasa nada. Yo creo que van a salir. Van a salir. Yo creo que van a salir. Van a salir. Mira, he perdido la esperanza yo de que eso tenga algún tipo de impacto en la votación. ¿No? Yo creo que tiene mucha habilidad. Sin duda tiene. Y está claro. Se lo ha visto en la encuesta que se hizo posterior a eso. Pero todavía estamos lejos para las elecciones. No, pero el tema está faltando. Y lo que se va a vivir en las encuestas... Yo digo que el momento de la votación es un momento muy emocional. Lamentablemente así es. Y no pesan. Hay cosas muy graves. Lo del Timnich, que fue tan grave. Y de repente es como si no hubiera pasado nada. Yo creo que el Timnich... Voy en tu segundo libro, que lo leo y digo, Dios santo, estas cosas han pasado y parece que no ha pasado nada. Lo del Timnich, que fue tan fuerte, no pasó nada. Por eso te digo, que fue realmente grave. Lamentablemente terminó con los indígenas divididos. O sea, ni siquiera se consolidaron como lo que podría resurgir. Nada, están divididos. Y más bien, ¿sabes qué? Yo digo, por ejemplo, en el balance ahorita que no tiene nada que ver directamente con la elección, pero me acordé porque me dio mucha tristeza la nota de Bonifacio Barrientos que leí el domingo. Y pensé, ¿no? Y dije, increíble, este gobierno, en vez de haber fortalecido estos liderazgos que habían tan interesantes... No, porque no son... ¿Los han diluido? ¿Estás fijado? No son del gobierno. Pero es que ni los que son del gobierno. ¿Dónde están los liderazgos indígenas? Pero es que ya no le interesan. Por eso te digo, ¿no? Más bien antes, cuando estaba Gónico, tenían mayor fortaleza. Porque no eran del MASF, no eran de la estructura política. Increíble, qué tristeza me dio. No eran del instrumento político. El instrumento político sigue pensando, desde mi punto de vista, con una mentalidad occidental. Solamente, sí. Y no les interesa el liderazgo aquí, porque aquí pueden seguir con el 35-40% que le da dos senadores. Pues le da una fuerza interesante, ¿sabes qué? Con tristeza que eso. Sin complicarse metiendo más gente a la cúpula esa cerrada que tienen, y que les va bien con esa cúpula. Además, yo creo que en muchos sectores del gobierno, no voy a generalizar, pero yo creo que no ven a Santa Cruz con una mirada de respeto, de validación. No, sino más bien de... En lugar al ser que vencer y dominar. De eso no me queda la menor duda. Bueno, ya lo decía García Linera, dominar e incorporar. No me queda la menor duda. ¿Podrán vencernos y dominarnos? Porque después de esto, de diciembre, de octubre, vienen las elecciones municipales. Y lo escuché a Ábalos, el concejal Saúl Ábalos, que era el que iba a sacar las fotos en la huelga de hambre, lo escuché decir, va a ser muy grato escuchar el grito pevo en las elecciones. Es el celio del presidente, ¿no? Sí, sí, pero con Persi. ¿Se animará Persi Fernández a ir con Evo Morales traicionando a su aliado Rubén Costa? A mí no me queda la menor duda. ¿Quién tiene Persi? Son aliados. ¿De dónde? Son, decir es un factor de unidad entre los dos. Decir es un nexo entre los dos. Pero decir es, tampoco es que tenga tanto peso al poder en la alcaldía. Claro, pero sí, ahí no hay una ruptura, porque no lo vas a escuchar a Rubén Costa, por ejemplo, con las últimas declaraciones de Persi. Se cuida con Persi, por lo que representa a Persi. Pero tampoco creo yo que Persi haga nada por ayudarlo a Rubén. No, absolutamente. No, absolutamente. Y no creo que tenga libertad con nadie. Él, según lo que le interese en el momento, lo va a hacer. Lamentablemente así es. ¿Van a ser elecciones fáciles para el MAS? No creo. Van a ser más complicadas que muchas otras. Yo creo que le inquieta al MAS la alianza. Yo también creo, sí. ¿Y sabes dónde lo notan? En todos los intelectuales que hay ahorita que circulan por las redes sociales, ¿no? Queriendo ridicularizar, no sé qué. ¿Cuándo es ser una alianza natural? Y respuestas, ¿no? De pronto, Samuel Doria Medina dice algo, lo que sea, y brum, sale. Salen diez. Sale, además, dice presidente y el presidente no sale cualquiera. Claro, es tan, sabe, es tan incómodo. Está incómodo. Aquí lo que habría que ver es... Entonces, puede ser una articulación. O Ernesto Suárez es muy ingenuo o realmente está ya en el rol político de medir qué es lo que dice. No, se lo pregunté. Se lo pregunté incluso después de Cámara. Yo creo que no es una posibilidad descartada. Porque depende en el nivel que Juan sienta que ha perdido espacio. Claro. Pero depende de la votación que saque para mantenerlo a... ¿Cómo ganar? ¿Y no será después de mí el diluvio? ¿No será si me voy yo que se vaya a Revilla total y yo me voy a la política? Puede ser, ¿no? No, yo a él lo he visto mezquino en su actitud, en su actuación. No lo he visto, no lo he visto amplio. ¿A Juan? Ajá. Yo lo he visto mezquino muy pensando en el mismo. Pero Juan tiene un temperamento así de siempre, ¿no es? Es su temperamento. Sí. Siempre. Es inconforme, tiene... No, pero más allá de eso, no hay una proyección de partido, sino una proyección de él y el partido al servicio de él. Eso siento yo. Eso pienso. En La Paz hay partido. En La Paz hay partido de Juan de la Rada. Sí, porque tampoco se explicaría... Tiene cuadros, cuadros. Acuérdese cuando ese congreso del MSM estaba por definir si el candidato era Juan o era Luis. Habían diferencias entre ellos, habían disputas y finalmente Luis terminó aceptando que sea Juan del Granado porque era su último tren o por lo que fuere. Perdóname, querida, pero la realidad es que Juan quería que sea Revilla para llevárselo con él. Por eso planteé después de mí el diluvio. Revilla no quería ser porque sabe que su proyección... Revilla no tiene 50 años. Yo creo que no puede ir a perder ahora... Yo creo que la gente independiente de Juan, si es que sucede eso, que la gente que dé el MSM vuelva al MAS. Eso es lo más natural. Y no se olvide que ahorita el MSM está jugando a los descontentos masistas que están con Rebeca Delgado. Y los descontentos masistas no lo ven a él como su líder. Rebeca Delgado no aceptó ser candidata de Juan del Granado. Porque sabe que siendo candidata de él pierde. Entonces lo que ella está buscando es mantenerse vigente políticamente a través de un curul en la Cámara de Diputados. Ahora hay un hecho cierto. Los que se van del MAS con escándalo no vuelven nunca. ¿O no? No sé. Yo creo que un hecho cierto es que el presidente no olvida. Claro. Exactamente. No vuelven. Por más que el presidente diga vuelvan, que van a ser bien recibidos. Fíjense ustedes que ninguno de los que se fue mal volvió. Ninguno de los que se fue mal. Ahí lo veo a Félix Pazzi haciendo declaraciones, veo a Román Loaiza, veo al uno, veo al otro. Y según el presidente hay varios que lo llaman para volver y él los manda a rodar. Y deben haber muchos que lo llaman para estar, no para volver necesariamente y también lo debe mandar a rodar. Hay gente que se quiere subir pues al tren del que va más adelantito. Pero en fin. ¿Va a ser una elección reñida entonces? Yo creo que va a ser más disputadas que... ¿Va a ser una elección de territorios? Que es una pena, ¿no? Pero este es un país de territorios. Va a ser una elección. Y en todos los sentidos. Y hay que buscar ganar el Senado. Por eso va a ser. Porque en realidad la batalla está en la Asamblea Legislativa. Ahí están los trofeos. Más que en la presidencia. ¿Y la Corte Electoral? ¿Qué tiene la Corte Electoral? ¿Ah? El Tribunal Electoral. El Tribunal Supremo. A mí me da una... Se me hace chico el cuerpo de decir Supremo Electoral. Son pobres de solemnidad. Qué pobreza. Qué pobreza. Debe ser el peor Tribunal Electoral que hemos tenido en el país. Mira, se retrocedió muchísimo, ¿no? En la calidad del Tribunal Electoral. Y... A mí no me inspira ninguna confianza. Han habido renuncias importantes adentro con cartas duras, ¿no? Ha renunciado la que era directora de comunicación. Con una carta en la que decía que se iba por dignidad y porque ella tenía un trabajo recto de trayectoria y que se iba. Y ha renunciado el secretario de Cámara. Sí. Sí. Con muchos años de trabajo. Y ahora están con unas inscripciones en línea y no sé qué. No. ¿Creen que están descubriendo la pólvora? Como si eso fuera importante. De nuevo, lo que rodea las cosas y no las cosas en sí mismas. No tenemos las cosas bien definidas. No están claras. No están claras nada. No están claras nada. No están claras. No están claras. No están claras. No están claras. Y sabes que vos los escuchás. No quiero desmerecer, ¿no? Porque no soy quien para decir quién vale y quién no vale. Pero yo los escucho y no me inspiran en absoluto. Ni confianza ni la certeza de que hay un mínimo de honestidad en el trabajo que puedan hacer. Yo personalmente creo, no tengo dudas en lo personal, de que va a ser funcional a los intereses del gobierno. Lo han demostrado además. Pero es bien raro, ¿no? Porque Evo Morales ganó con una corte muy seria. Pero para que veas que ahorita la realidad no es la misma que tenían en años anteriores. Yo creo que dejan dudas de su transparencia, pero sobre todo dejan dudas de su capacidad. Yo voy más por la capacidad que por otras cosas. Pero además, es gente sin voluntad. Gente sin capacidad de decir, yo estoy aquí y yo defino, yo mando, yo determino. Más allá de que no conozcan mucho. Para eso tienen un montón de asesores que finalmente conocen cuál es el tejimané. Pero la mano viene así, siempre se los ve Timoratos para hablar, la señora que está ahí. Día y venida. Yo recuerdo esa declaración que la escuché en la radio porque vos la compartiste. Cuando decían, no, se pueden inscribir donde sea y después votar donde les dé la gana y no sé qué más. O sea, vos la escuchás la forma en cómo están presentando esa información. Decís, Dios, aquí es piedra libre o qué? ¿No existen normas? Yo recuerdo en la anterior inscripción, en la anterior elección, no era tan caótica como esta. No, no era. No. No era. Yo me acuerdo. Pensé que ahora supuestamente hay un montón de elementos para facilitar la inscripción, para que sea más transparente. Bueno, les agradezco por haber venido, vamos a hacerle seguimiento a esto, lo voy a ir cortando y nosotros siempre lo miramos porque después nos sirve como referencia. Dijimos esto y se cumplió o no se cumplió. Bueno, si Mónica es Talavera y yo soy Salvatierra, vos sos usted entonces. No tenía que insistir, bravo. Morales, ¿eres? ¿Qué lo dejamos ahí? Nos vamos, gracias.